¡Esto es la onda! Amor que me hace sentir, amor que me hace suspirar Amor que me hace soñar, amor que me hace gritar Cuando te veo pasar ¿Cómo? Linda, linda, tu cuerpo me domina, linda Amor que brota de mi alma, es tan linda mi adorada Se viene la nueva generación Con lo que esperabas Los boys Para ti solo hay amores en mi pobre corazón Ya no entiendo más razones, solo quiero estar con vos Se me escapará la vida si te alejan las mañanas Porque tú me haces falta, como el sol de las mañanas Mátame si no entiendes que te amo Condéñame a vivir, a vivir entre tus brazos Mátame si no entiendes que te amo Condéñame a vivir, a vivir entre tus brazos Mátame si no entiendes que te amo Vamos así, sí, sí Llegó la onda Si yo quiera volver el tiempo atrás, no lo dudaría Volvería el día que te conocí Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Por un error que cometí Vivo llorando tus besos por un error que cometí Vivo frenando tu amor Por un error que cometí Vivo llorando tus besos por un error que cometí Vivo frenando tu amor A volver a mover, así, así Llegó la nueva onda, los boys Te doy, te doy, te doy mi amor, sabes que te quiero, que te quiero Tu mirada me lo que es de vida mía, sabes que te quiero noche y día Por tu manera de amar, me vuelvo loco Siento que me das amor, mi niña hermosa Siento que me das amor, es un momento de pasión Cuando me besas, niña bonita Qué bonita, qué bonita, qué bonita, es mi plaquita Me gusta su boquita, su boquita, tan pintadita Qué bonita, qué bonita, qué bonita, es mi plaquita Ay, cómo mueve, mueve, mueve su cinturita ¿Cómo es? Qué bonita, qué bonita, qué bonita, es mi plaquita Me gusta su boquita, su boquita, tan pintadita Qué bonita, qué bonita, qué bonita, es mi plaquita Ay, cómo mueve, mueve, mueve su cinturita Música Nunca imaginé, amarte como te amo Nunca imaginé, sentir este calor Pero yo sé bien, que estoy enamorado Pero yo sé bien, que quiero tu pasión Nunca imaginé, amarte como te amo Nunca imaginé, sentir este calor Pero yo sé bien, que quiero tu pasión Música Niña, tu amor, es para mí Dame tus besos, hazme feliz Niña, tu amor, es para mí Dame tus besos, hazme feliz Niña, tu amor, es para mí Dame tus besos Tus besos Quiero vivir Esto es sabores Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada vez llegada la noche fija un adiós Si cada vez llegada la noche fija un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos ¿Qué será lo que tiene esa muchacha? Que me pone entusiasmado cuando pasa ¿Será su forma de caminar? ¿O será su manera de mirar? Dame, dame tu calor Tu boca insinúa toda la pasión Te daré todo mi amor Y mi corazón entero para ti Dame, dame tu calor Tu boca insinúa toda la pasión Te daré todo mi amor Te daré todo mi amor Y mi corazón entero para ti Solo para ti amor Dame, dame tu calor Tu boca insinúa toda la pasión Te daré todo mi amor Y mi corazón entero para ti Y mi corazón entero para ti Dame, dame tu calor Tu boca insinúa toda la pasión Te daré todo mi amor Y mi corazón entero para ti Te daré todo mi amor Te daré todo mi amor Y mi corazón entero para ti Te daré todo mi amor Y mi corazón entero para ti Te daré todo mi amor 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 Que no te és así Te daré todo mi amor Jamás encerca Y mi corazón entero les todas Y mi corazón entero Te daré todo mi amor Toch inmange Dunno